Hola mis amores, yo soy la Flaca Ramírez y hoy quiero invitarlos a participar en el segundo reto Sensebox que esta vez es de Nail Art. Para ustedes he decidido crear este Nail Art que es como de nubes coloridas, como de dulces pasteles. Para recrearlo necesitamos una base, yo utilicé la base nutritiva Jolie de Vogue, esmaltes de colores, yo utilicé el esmalte Jolie de Vogue en el color Venice 196 que es un rosado y otros dos esmaltes que combinaran con este rosado. También necesitamos un brillo secante. Vamos a empezar aplicando base sobre nuestras uñas para que nos vaya a durar más el Nail Art y luego la técnica es súper sencilla, vamos a crear trazos con el pincel bien cargado para que la punta quede redonda. Podemos crear trazos rectos o diagonales. Simplemente repetimos con los otros esmaltes dejando un espacio para crear el efecto de arcoiris o de nubecita. Y al final simplemente sellamos todo con base. Las invito a todas para que nos envíen sus recreaciones y puedan participar por increíbles premios en este reto Sensebox.